Hoy vamos a preparar huevos escoceses, una receta que se hace súper rápido con ingredientes que todos tenemos en casa y además están buenísimos. ¡Vamos a ello! Primero en una olla con agua hirviendo vamos a poner a cocer 4 huevos durante 6 minutos, después los sacamos y los ponemos en agua con hielos. Cuando estén fríos pelamos y reservamos. Después vamos a picar media cebolla y la ponemos en un bol junto a 400 gramos de carne picada de ternera, un puñado de perejil, 4 toques de salsa perrins, sal y pimienta. Integramos todo, dividimos en 4 porciones y vamos a envolver con cada una de ellas los huevos. Cuando los tengamos pasamos por harina, huevo y panko. Y después lo freímos en abundante aceite. Cuando estén dorados los sacamos y servimos inmediatamente. Como veis es una receta que no tiene ninguna complicación. Lo único que hay que tener en cuenta es respetar los tiempos de cocción del huevo para que la yema quede líquida. Si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, suscribíos al canal, campanita y nos vemos en el siguiente. Bienvenido. Sí.